El diputado del PAN, Santiago Torreblanca Engel, anunció que presentará una iniciativa para reducir el impuesto especial sobre producción y servicio, IEPS, aplicado a las gasolinas, con lo cual el precio de la premium disminuirá a 2.47 pesos por litro, el de la Magna 2.87 y el del diésel 2.72. El también secretario de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social aseguró que su propuesta no es irresponsable porque no se abriría un boquete fiscal en un momento en que las finanzas del gobierno federal no están sanas. El diputado panista explicó que en cualquier economía del libre mercado, si baja el precio del petróleo, baja el de la gasolina. Sin embargo, eso no sucede si hay un gobierno voraz que busca sacar los bolsillos de los ciudadanos hasta el último centavo. Siendo que actualmente el litro de la gasolina Magna cuesta 13.96 pesos, de los cuales 6.49 pesos corresponden a IEPS. En el caso de la premium, cuyo precio es de 14.81, se pagan 5.83 pesos de impuestos. En el diésel de una tarifa de 13.98 pesos por litro, 7.42 son cargas fiscales. Enfatizó que los aumentos a las tarifas de la gasolina que entraron en vigor el pasado 1 de agosto tendrán un impacto inflacionario porque se trasladarán al precio final de los productos, bienes y servicios, toda vez que los productores no podrán absorber el costo total de dichos ajustes. Siendo que el grupo parlamentario del PAN ha presentado 24 acciones para reactivar la economía, en donde solicita al gobierno federal que no cobre un IEP desproporcionado ni excesivo. ¡Gracias!